El presidente del Grupo Sura, David Bohanini García, presentó renuncia a su cargo ante la Junta Directiva de la Compañía. Según una comunicación publicada por la Superintendencia Financiera, Bohanini deja el cargo para disfrutar de su jubilación a partir de abril y dedicarse a proyectos personales. Bohanini estuvo en la empresa durante 40 años, de los cuales en los últimos 13 años fue el presidente de esta holding de seguros, fondos de pensiones, una EPS, entre otras empresas.